La planta de tratamiento de agua potable cuenta con un moderno equipo para la potabilización de líquido vital que consumimos todos los catamayenses. Así lo expresa el ingeniero Juan Guamán, director de Agua Potable y Alcantarillado. Con el fin de obtener resultados lo más reales posible, para ello se aplica la tecnología de punta. Se ha hecho la atención de algunos equipos que son de última tecnología y es por ello que se entrega estos instrumentos. Para la aplicación inmediata y uso respectivo de los anales de laboratorio. Es así que se me ha partido una cantidad de 10.200 dólares aproximadamente. Los equipos con los que contaba dicho laboratorio ya habían cumplido con su tiempo útil. Es así que como se tenía instrumentos un poco de desuso o que tenían muchos problemas por sus años de servicio, entonces se ha hecho esta gestión para los anales en óptimas condiciones. El agua que es impulsada desde el sector de la Sota es sometida a un filtro de tratamiento en el sector de la pilastra. Luego de este tratamiento, el agua queda totalmente apta para el consumo humano, excepto los sistemas que no los maneja el municipio de Catamayo. Mira, en sí, el agua que de aquí se distribuye del sitio a la pilastra ya es controlada diariamente por los anales que se terminan y que son recomendados por las normas ecuatoriales. Sin embargo, la de Guaqui es totalmente potable. Se tiene un tratado de laboratorio que continuamente hacen los mostreos y no tenemos problema en ese sentido. Naturalmente que en la ciudad de Catamayo sí hay sectores que tienen agua entubada, por decir, no es tratada. Por ejemplo, el sector de la puchillo, sectores que se abastecen por su propio sistema de captación, que no tienen ningún control. Pero tampoco el municipio ahí no tiene esa intervención porque son otras juntas de agua que lo manejan. Se realizará un seguimiento y control de las aguas de todo el cantón para así determinar qué tipo de tratamiento se les puede aplicar antes de impulsarlas con destino a sus hogares. Desde aquí, allá solamente la obra física y la desinfección con todos los parámetros que se requiere para modificar. Pero el control de calidad siempre es aquí. Es el laboratorio montado. De aquí uno se traslada al sitio para cuelar muestras y se analiza ese laboratorio para ver los resultados. Si en esos resultados hay cosas, deficiencias, inmediatamente corregirlas. Además, puedo indicar que eso es una programación para hacer un seguimiento y control de las calidades de las aguas de todo el cantón. No solo de aquí a la ciudad. Si no, por ejemplo, tenemos el tambo, tenemos el pichuma, el musamio. Pensamos lo antes posible, entraramos ahí y comenzar a sacar los treos para ver qué consumo o qué tipo de calidad están consumiendo los compañeros. La ingeniera química Marcela Cabrera nos da detalles del funcionamiento de los nuevos equipos adquiridos. Con las nuevas adquisiciones tenemos un equipo de filtración que no necesita, todo es a presión, no hay contacto, todo se maneja con guantes, hay esterilidad completa. No hay posibilidad de que se contaminen las muestras ni nada por el estilo. También hemos adquirido una bomba de vacío que nos permite la filtración rápida y trabajar con muchas más muestras. Como se puede observar, hay tres puestos de filtración, se trabaja mucho, mucho más rápido, lo que garantiza que se puedan hacer varios análisis a la semana. Asimismo explica las muestras que son tomadas al ingreso del laboratorio y el tratamiento microbiológico al cual se le somete, y así poder determinar qué tipo de dosificación se le aplica. Lo que hacemos en el laboratorio de microbiología es para ver, tomamos muestras a la entrada del agua, para ver con cuánta cantidad de microorganismos está llegando el agua. Se le puede dosificar, el agua tiene que ir con una dosificación de 0.3 a 1.5 de cloro residual, eso es lo que nos permite la norma y eso es lo que nos estamos rigiendo. Con esa cantidad se asegura que el agua esté en óptimas condiciones, que no haya presencia de microorganismos. Entonces, al final del tratamiento nosotros tomamos otra muestra y vemos si hay microorganismos o no hay presencia de microorganismos. Si hay microorganismos se toman medidas correctivas, mayor dosificación de cloro o lavado de tanques o alguna cosa que permita mejorar el funcionamiento. Es así como el GAT municipal de Catamayo vela por la salubridad de todos los catamayenses, en este caso con el tratamiento adecuado del agua que día a día consumimos todos.